¡Hola Pequeño Artista! Soy Marina Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos el escudo nacional mexicano. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Vamos a comenzar del lado izquierdo del papel haciendo una pequeñísima curva para el pico y después una que baja y voy a volver a subir en una curva. Ahora voy a hacer una curva hacia abajo para el pico y la voy a cerrar con otra curva que parece una letra S. Esta es ya la serpiente y la vamos a hacer doble. Ahora vamos hacia arriba y vamos a hacer otra vez una curva y la vamos a hacer doble y esa es la serpiente. Ahora para la cabeza voy a hacer como la forma de una letra C y cerramos. Le vamos a poner un puntito para el ojo. Para la cabeza vamos a ir hacia arriba y subimos. Ahora vamos a bajar con un triángulo y vamos a hacer uno más aquí y vamos a hacer uno más y después vamos a bajar. Del otro lado voy a hacer igual una línea que baja y las voy a conectar con curvas que parecen letras U. Aquí vamos a poner el ojo con una línea y una letra U aquí debajo y en el centro voy a poner otra letra U más pequeña. Arriba le voy a poner una pequeña ceja y así está. Aquí le podemos poner más plumas con una letra W. Abajo voy a poner una línea larga y voy a hacer más curvas como las que hice arriba hasta que llegue del otro lado. Vamos a repetir este paso aquí en el centro y voy a hacer una línea que baja un poquito y de aquí va a salir el ala hacia arriba con una curva larga que parece una letra S. Vamos a bajar un poquito y de aquí voy a bajar haciendo una curva y después voy a conectar hasta el cuerpo haciendo las letras U que hicimos antes y estas pueden ser de diferentes tamaños se van haciendo más pequeñas y se conectan. Ahora vamos a hacer una línea larga aquí arriba siguiendo la misma y vamos a terminar con dos curvas. Aquí en medio si aún te cabe le podemos poner todavía más plumas. Lo siguiente será hacer las alas largas y aquí vamos a hacer letras U pero éstas van a ser mucho más largas y conforme vamos subiendo se van haciendo todavía más largas. Voy a tratar de hacer lo mismo aquí abajo vamos a hacer letras U y la última un poquito más larga. Ahora aquí debajo vamos a hacer una más y éstas no tienen que ser del mismo tamaño pero están apuntando hacia el lado derecho. Vamos aquí al centro y voy a hacer letras U un poco más gorditas un poco más anchas y éstas son de diferentes tamaños. Vamos a hacer aquí solamente 4 y de la segunda voy a hacer una muy larga. Eso sería todo por parte de las plumas ahora vamos a hacer las patas voy a hacer aquí dos líneas y una dos y tres letras U en el frente le voy a poner otra letra U larga y de aquí va a salir la pata vamos a hacer dos líneas después voy a ir con una curva de de cada lado y esta es la que está sosteniendo la serpiente así que esta línea la vamos a extender hacia abajo y aquí va a salir una vamos a hacer dos y esta es más larga y una última del otro lado tres y así hicimos la pata ahora la serpiente va a salir de aquí vamos a hacer dos líneas y al final lo vamos a hacer como una letra S hacia afuera vamos a hacer esta línea doble y voy a cerrar aquí con una curva que parece una letra C y tiene líneas adentro. Arriba en la serpiente vamos a hacer esta línea doble pasando por abajo del pico para que parezca la pancita y le vamos a poner líneas estas líneas son horizontales hacia abajo ahora voy a terminar la segunda ala siguiendo la misma forma de la primera y aquí voy a ponerle unas cuantas líneas adentro solo para darle textura al ala después aquí voy a pasar el ala por atrás si aún te cabe y tienes espacio vamos a hacer tres letras U largas y si no tienes espacio está bien lo puedes dejar así ahora vamos a seguir con el nopal en la parte de abajo y este tiene una forma muy peculiar son dos curvas y una línea abajo vamos a poner dos líneas para el escudo y aquí va a ir un poquito más rápido esta parte puedes pausar el vídeo para copiar como me está quedando con unos espirales en las esquinas por último le voy a poner tres líneas en la parte de adentro vamos a continuar con el nopal y voy a hacer aquí otra curva y una arriba le vamos a poner en la punta una pequeña tuna con un círculo y tres pequeños circulitos en la parte de arriba del otro lado voy a hacer lo mismo con una curva parecen como gotas aquí vamos a hacer una más y vamos a hacer una más que pasa por detrás de la serpiente igual le voy a poner una tuna y le vamos a poner líneas adentro para las espinas los siguientes son las garras del águila y vamos a ponerle líneas en la parte de abajo de las garras y solo son un par de líneas voy a terminar la pancita de la serpiente haciendo una curva más si aún te cabe y le puedes poner líneas adentro por último en la parte de abajo vamos a hacer la forma como de gotas aquí voy a poner un círculo y lo voy a unir abajo lleva una línea y del otro lado voy a copiar la misma idea que hice vamos a hacer algunos brazos aquí y en esta parte tú puedes pausar el vídeo si quieres copiar exactamente lo que yo estoy haciendo aquí voy a hacer una curva vamos a hacer un círculo más y voy a cerrar con una curva y una forma de gota y ahora si conectamos y listo terminamos este escudo nacional mexicano que tiene muchos detalles pero que espero te haya parecido muy fácil y ahora si viene mi parte favorita vamos a colorear muy bien pequeño artista ya terminamos espero que te haya gustado esta lección recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas más lecciones como estas fáciles y paso a paso hasta la próxima